saludos bueno vamos a continuar con este tutorial sobre la herramienta de el banco de trabajo par design y bueno aquí estoy usando la versión 020 que es la versión de desarrollo de fricat en este momento la versión estable la 019 aunque lo que voy a tratar aquí fíjense que estoy utilizando la 020 pero lo que va a tratar aquí también es válido para la 019 ok este ya hemos tratado algunas herramientas de este banco de trabajo y habíamos quedado en esta no hemos saltado algunas después vamos a tratar la que voy a tratar en este vídeo en este vídeo y tal vez un par más creo que esto no va a ser de un solo vídeo de cinco minutos sino de más de uno va a ser esta cala de crear agujero entonces yo voy a crear un paralelepípedo ya sabemos cómo hacerlo creamos un cuerpo que voy a crear aquí un croquis en el plano x y y aquí voy a hacer un rectángulo vamos a colocar aquí de digamos 40 para efectos de lo que va a suceder cuando creemos el agujero entonces es bueno unas dimensiones parecidas para que no se vean los agujeros tan pequeños entonces al menos al principio vamos a colocar aquí 40 y 40 también este no voy a restringir completamente todos los croquis que haga por acá este si lo estoy haciendo pero ya vamos a ver por qué por la necesidad que va a surgir pronto entonces aquí cerramos esto y ahora está seleccionado el está activo el cuerpo está seleccionado este croquis y lo que vamos a hacer es destruir ya hemos hecho esto antes entonces vamos a colocar aquí digamos 20 y ahí tenemos un paralelepípedo que se supone que esto es un cuerpo sólido y ahora vamos a crear a utilizar esta herramienta para utilizar esta herramienta de acá hace falta tener un croquis donde haya circunferencias está bien entonces lo que voy a hacer es lo siguiente yo voy a colocar sobre una cara de esta un plano de referencia y sobre ese plano voy a crear un croquis entonces ya seleccioné el plano de referencia le voy a dar a la barra espaciadora y con esto aunque va a seguir seleccionado el plano va a estar invisible y ahora le voy a dar a crear el croquis el croquis se va a crear sobre este plano ok y ahora como les decía hace falta usar circunferencias para que la herramienta se pueda usar entonces en cualquier parte voy a colocar una herramienta una circunferencia perdón no importa el radio de la circunferencia si lo que se importa es la posición de su centro yo voy a colocar aquí en modo construcción un par de circunferencias más de tamaños distintos si obviamente son distintos aquí no hay lugar a confusión y cuando cierre por supuesto solamente se va a ver esta de acá cerramos acá otra vez insisto no voy a restringir este este croquis no es lo que me preocupa aunque sea una buena práctica en general cuando se está desarrollando cualquier proyecto no entonces le doy aquí cierro fíjense que solamente aparece el normal la que está en modo construcción no se ve bueno y ahora cómo se hace para utilizar esta de acá bueno tenemos que tener un croquis donde hay al menos una circunferencia se selecciona el cuerpo el cuerpo debe estar activo perdón y seleccionada la circunferencia ya esto está está activo lo veo porque esto está en negrita y está seleccionado el croquis simplemente le damos acá lo que sí que ahora cuando usamos esto entonces esto tiene bastantes combinaciones sobre todo tiene que ver un tanto con lo de la rosca pero vamos a ver primero acá si yo volteo esto con shift y el botón de la derecha puedo girar el cuerpo y aquí está atravesando todo el cuerpo el agujero pero eso es por las dimensiones yo voy a hacer una cosa yo me voy a modelo un momento y aquí en cuerpo le voy a decir que la transparencia la fije en 50 está bien y con eso veo lo que está pasando por dentro del cuerpo sin necesidad de estarlo girando entonces este les decía que esto tiene bastantes opciones hay algunas que se activan dependiendo de otras que estén seleccionadas ok vamos a hacer una cosa vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a continuar en el próximo vídeo los invito como siempre a que se suscriban al canal de youtube y de odyssey que compartan este vice este vídeo y que bueno le den a la campanita para que estén pendientes saludos y hasta un próximo vídeo